Hola, mi nombre es Ana María Márquez, soy la psicóloga de la sede 1 de nuestro Liceo Samario y a través de este programa vamos a hablar sobre orientación profesional. Para ustedes, estudiantes de grado 11, promoción 2020, bienvenidos. Uno de los objetivos institucionales es ayudar al estudiante lizamarista en la construcción de su proyecto de vida. A través de distintas actividades vamos trazando líneas que nos permiten encaminar sus pasos hacia la elaboración de ese plan de vida desde los diferentes grados. Recuerda, por ejemplo, cuando en preescolar en los primeros años empezaste a conocer y representar las diferentes profesiones y oficios, generalmente identificados por lo que hacen los padres o familiares. Poco a poco, ese conocimiento ha ido avanzando a medida que van creciendo las ilusiones y expectativas por responder a la gran pregunta. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Así se va consolidando una nueva etapa, esa en la que te identificas más con algunos famosos o representativos personajes. Quieres ser como ellos, tal vez resaltan en la historia, tal vez en su labor en tu barrio, o la persona que te ayudó a curar una enfermedad, o ese héroe de película, o de la vida nacional, de la farándula o de los deportes. Hoy, tal vez sonríes a recordarlo, porque quizás eso ya cambió, o al contrario, tal vez se ha fortalecido. Lo cierto es que en estos años has ido identificando elementos propios a través del ejercicio del autoconocimiento, la autobiografía, descubriendo tus intereses y habilidades, desarrollando competencias. De eso se trata la educación y la orientación vocacional. No obstante, muchas veces tomamos decisiones contrarias a nuestras características personales, valores, motivaciones, metas, posibilidades, etc. Y nos basamos en la moda, el prestigio, la influencia de los amigos, las presiones familiares, los personajes que vemos en los medios de comunicación, los gustos pasajeros, entre otros. Pero ya en la educación media has avanzado en el desarrollo de competencias a través de los énfasis y estás en un punto decisivo al terminar tu grado 11. Surge la pregunta que te inquieta ahora y es ¿qué voy a hacer al graduarme de bachillerato? Y resurgen las dudas, las inquietudes, los temores, especialmente porque este 2020 ha sido un año difícil. Es cierto, pero también ha sido un año de mucho aprendizaje que seguro te ha ayudado a fortalecer aspectos emocionales de tu vida. Quizás hoy no lo sientas así, pero luego te darás cuenta de esta realidad porque lo que tú has vivido estos meses no lo experimentaron a tu edad, ni tus padres, ni tus maestros, ni siquiera tus hermanos o amigos que ya están en la universidad. La riqueza de tu aprendizaje actual la guardarás y la llevarás contigo por el resto de tu vida. Y esperamos que te haya permitido crecer, madurar, trascender. La orientación socioeducativa se basa en tres componentes. El mundo de la formación, el mundo del trabajo y como base el autoconocimiento. A través del autoconocimiento identificas y analizas tus intereses, gustos, preferencias, aversiones sobre estudio y trabajo, teniendo en cuenta las experiencias de vida, potencialidades y expectativas, así como el contexto geográfico y socioeconómico y las trayectorias escolares y laborales. Igualmente, imaginarios sobre estilos de vida, roles sociales, intereses, prácticas sociales y visión del futuro. En cuanto al mundo del trabajo, este relaciona las expectativas de ocupación en el mercado laboral con las diferentes características de las ocupaciones y la identificación de las competencias socioemocionales. Y al hablar del mundo de la formación, se conocen los factores que debes tener en cuenta cuando decides continuar tus estudios, como las posibilidades educativas, los programas, las instituciones, mecanismos de ingresos, costos, entre otras cosas. Anteriormente, hemos enviado los links de acceso a las actividades que las universidades han organizado para que conozcas acerca de ellas y la oferta de sus carreras. Esperamos que te hayas interesado y hayas podido sacar el mayor provecho de estas. Si no lo hiciste, recuerda que en la web, encuentras información sobre las diferentes universidades y su oferta académica. En ella conocerás el perfil, objetivos, asignaturas de estudio de cada carrera. Busca las que más te llaman la atención para que puedas conocer de ellas y tomar una decisión más acertada. El acompañamiento que te ofrecemos hoy no es solo para ti como estudiante, implica también a tus padres y a nosotros nos ha permitido retomar y reformar nuestros programas. Las entregas de estos podcast contienen los siguientes temas, como elegir carrera, proyecto de vida, intereses y habilidades, la toma de decisiones, resiliencia, el proceso de ingreso a la universidad, la entrevista y la hoja de guía y algunas herramientas y recomendaciones a tus padres. No te estreses si aún no tienes ni idea de qué va a pasar contigo, qué vas a hacer en unos meses. Trata de tomarlo con calma, buscando información en ti mismo y en las diferentes ofertas de institutos y universidades. Te recomiendo que pienses inicialmente si quieres continuar el área de estudio que cursas actualmente en tu énfasis. Eso te irá marcando el camino para la elección de tu carrera. Si la respuesta es positiva, ya tienes un avance y solo resta averiguar acerca de las profesiones relacionadas con tu énfasis. En caso contrario, te recomiendo ir haciendo los ejercicios que te proponemos a continuación para que te conozcas más a ti mismo. Una cosa importante es que revises el link del Ministerio de Educación Nacional colombiaaprende.edu.co slash buscando carrera. Allí puedes ampliar toda la información sobre el tema. Esperamos que estos podcasts los puedas escuchar, comentar con tus amigos y familiares, volver a escuchar y si tienes dudas las abordaremos de la mejor forma posible. Anímate y escucha toda la información que contienen estas entregas. Pero recuerda que esta es una decisión muy importante para tu vida, para la consolidación de tu futuro y tu proyecto de vida y especialmente toma conciencia que es algo personal y te ayudará en tu madurez vocacional. Ten en cuenta también que la orientación profesional no es algo puntual, es un proceso dinámico y continuo en el tiempo que se inició en la infancia, se delimita en la adolescencia y se consolida a lo largo de toda la madurez. Y es que precisamente aún ahora en plena adolescencia estás definiendo gran parte de tu vida. Pareciera contradictorio, pero lo importante es que sepas que te puedes equivocar, cambiar de idea y retomar el camino con otra profesión, pero nunca desistir ni abandonar. Adelante, te invitamos a continuar escuchándonos. Chándrones. ¡Gracias!